El Partido Nacional de Centro-Derecha ha formado una coalición tripartita con el Partido Clásicamente Liberal Act y el New Zealand First. Hoy, el líder del Partido Nacional, Christopher Luxon, anunció que después de seis semanas de negociaciones, han acordado unirse para gobernar. Este acuerdo implica un cambio importante en la dirección del país. Ellos han prometido recortes de impuestos y una reducción de la burocracia gubernamental. Luxon, un ex ejecutivo de Air New Zealand, asumirá el cargo de primer ministro a partir de este lunes, mientras que Winston Peters, el líder de New Zealand First, será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, mientras que Peters y David Seymour de ACT compartirán el cargo de viceprimer ministro, con la particularidad de que el líder de New Zealand First entregará el relevo a mitad de la legislatura. El manifiesto de esta coalición incluye medidas como la reducción de impuestos sobre la renta personal, la capacitación de 500 nuevos policías en dos años y la revisión del mandato del Banco Central, enfocándose únicamente en mantener baja la inflación. Según lo que dijo Luxon, Nuestro gobierno reconstruirá la economía para aliviar el costo de vida y brindar el alivio fiscal para aumentar la prosperidad de todos los neozelandeses. También destacó la importancia de restablecer la ley y el orden y la responsabilidad personal. Esto para que los ciudadanos se sientan más seguros de sus comunidades. Este cambio llega después de que los neozelandeses votaran a favor de un giro en las elecciones generales del 14 de octubre, poniendo fin a seis años de gobierno del Partido Laborista de Centroizquierda. Luxon y su partido obtuvieron 48 de los 123 escaños en el Parlamento, superando los 34 del Partido Laborista. ACT y New Zealand First obtuvieron 11 y 8 escaños respectivamente. En resumen, lo que dicen ellos es que este nuevo gobierno cambiará un significado en esta política, con estas promesas de un enfoque diferente en la economía, los impuestos y la seguridad. Así que estaremos atentos a todo lo que se desarrolla aquí, en Aotaroa, Nueva Zelanda.